Hay dos artistas invitados en tarima, la joven Jaqueline Bravo viene de Peñas Moradas de PC y el Toro Negro de Herrera de Esquiguita de PC mediados en la guitarra por Benjamín Barrera, Viviana Montilla ¿Cómo no? ¡Nos vamos en el torrente de Seis Maulinas! Y en ese torrente de Seis Maulinas es buena locación para escuchar a la hija de Peñas Moradas de PC Jaqueline Bravo, quien queda con ustedes y es responsable del mismo ¡Muchas gracias! ¡Sentimientos! ¡Ahí compañeros! ¡Aw, wow, 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 wow! Póngale, póngale sentimientos a cuerda ¡Aw, wow, 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 wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Causa tristeza y dolor Que personal sin cultura Sigan tirando basura A la libre y sin temor Pero el desastre es mayor Porque el río y la quebrada De manera despiadada Llega el mosto y la tracina Así es como se asesina La tierra nuestra morada ¡Qué bien, Jackie! ¡Esa es la guitarra! ¡Benjamín! ¡Viviana! ¡Tremendo! ¡Arpegio, muchachos! ¡Ay, ay! ¡Guitarra! ¡Vamos por la cortesía de Juamba Villarreal! ¡Y de Constructora! ¡Jap! ¡Cuándo se llega el cuatro! ¡Ahí para los pintos! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, morena! ¡Te lo voy a decir! ¡Te lo voy a decir! ¡Pero no digas que yo te lo dije! ¡Te lo voy a decir! ¡Amén! ¡Oh, oh, oh! La madre naturaleza, la madre naturaleza está perdiendo esplendor porque el intenso calor la destruye y la tropieza. Se usa matamalesa y aerosoles todavía, a la montaña sombría debemos de proteger para verla florecer con renovada energía. ¡Qué bonito compañero! ¡Póngale, póngale sentimientos de acuerda! ¡Ahí compañero! ¡Ay hombre! ¡Ahí compañero! ¡Ay mi vida! La tierra ya se resiente por la quema de hermazales y de bosques tropicales que oxigen al medio ambiente. Hoy el sol es más caliente y esto se puede evitar porque si en vez de talar el alma de la floresta solo existe una respuesta, la tenemos que cuidar. ¡Esa es Ekelin Bravo, carajo! ¡Ay guitarra! ¡Muchachas y muchachos! ¡Ahí vamos! ¡Suavecito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay guitarra! ¡Hombre esto! ¡Hombre ría! ¡Hasta que se espeluca, carlo bravo allá cuando escucha a Jackie! ¡Hombre para que la escuchara Mireia! ¡Hombre! Rando moreno. Rando moreno. Oye ¿qué se hizo Miriam? Que nos hay está Miriam. Rando moreno. Yo me voy mañana, por la mañanita Yo me voy con ella, oígala, 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 mujer bonita Los desechos radioactivos ¿Sabe qué es eso, González? Los desechos radioactivos y experimentos nucleares Hoy contaminan los mares y a todos los seres vivos Hay que ser más positivos, no tirar basura al lodo Encontrar el acomodo de una manera inquieta Si se sabe que el planeta, señores, es para todos Así mismo Sentimientos, sentimientos, recuerda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo me, oh, 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 oh Yo me, oh, oh, oh Ay, mi vida Quiero vivir feliz junto a mi madre allá en la campiña Disfrutando su amor y tener derecho de ser una niña Oh, 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 oh Oh, 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 oh El aire es contaminado Con chimeneas industriales Que portan gases letales Por uno y otro poblado Está el suelo maltratado Por químicos sin dudar Que no dejan de afectar La salud del ser humano Y no hay ambiente sano Para poder disfrutar Ahí vamos ¡Ahí vamos! ¡Benjamín Barrera! ¡Síguelo, Viviana, síguelo! ¡Cabisito Ramos! ¡Ramos! ¡Hombre, pifio, carrasco! ¡La gente ocumbe! Guitarra del alma mía Oiga la guitarra bella Yo me voy, me voy Mañana, mañana Me voy con ella Te la voy a decir Te la voy a decir Pero no digas que yo te lo dije Cuando Dios hizo este mundo Cuando Dios hizo este mundo Aguas y tierra Él creó Y a la humanidad dejó Un paraíso fecundo Pues prueba de amor profundo Porque encargó protección Cuidado, conservación Y a la ecología Salvemos con alegría No a la contaminación Por el mismo Sentimiento Y yo le pongo al corazón Ahí, compañero Uh, 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 uh Música Ajani ó chcia ¡Ay, mi vida! Talvemos a nuestra tierra, que es un regalo de Dios que solo es una, no hay dos por los recursos que entierra. Porque la actitud se aterra contra la esfera azulada Mantenerla bien aseada Es llamado de conciencia Por el bien de la existencia De una vida prolongada Eso es, Yaqui Ahí vamos, Benjamín Barrera Ahí vamos, Viviana Bueno, le toca a ustedes, muchachos Yo no sé por qué Benjamín está sudando Si le está cayendo el sereno Hombre, Renier Pérez La gente de La Pitalosa Compra y Venta en Nazaret Para Provincias Centrales Hombre, por ahí está Titi Un besaludo, Titi Hombre, Checo, Jiménez Y Omayra Saludos Jocho Gómez Guitarra del alma mía Oiga la guitarra bella Te la voy a decir Te la voy a decir Pero no digas que yo te lo dije Agente Montijo Para preservar la vida Para preservar la vida Propia del río y del mar Debemos colaborar En una acción compartida Si hasta que Dios lo decida Por razón y por motivo Dios que es un ser tan creativo Él fue sembrando los granos Hizo al planeta, al humano Y a los otros seres vivos Hombre, ¿dónde está? Y señor Hay un problema latente Que ruge sin compasión Con la fluidez del ciclón También no miente La capa de ozono Los tejidos ya no aguantan más Sí, señor Fremio de la guitarra Camín Barrera Oye, Viviana Moncilla Orgullo de San José El abierto del compito Santo de la Cruz Óyeme Ella el mano a mano Avicinándose Ha llegado Público Estas damas hermosas Han dispuestas para esta noche Tira un pasito Oye, el hombre El peón más bueno Reconocimiento Oye, acá Juari Enfócame ahí Al compañero Reconocimiento Al peón más alegre Ahí está Héctor Barria Levante Levante la propaganda Peón más alegre Héctor Barria Campeón nacional del grito En su cumpleaños hoy Reconocimiento Acá en la curva del tigre Firmaciones Juari Hoy acá Cortesía de Musa S.A. El amigo Aquiles Sánchez Can el panel Musa S.A. El amigo Aquiles Sánchez Grupo Montecos Carnicería Tres Hermanas En los Pozos El amigo Víctor Campos Popular Rica También le damos La bienvenida Quella de la Gran Chorrera El amigo Abelino García Ey, de Guadelaida Oye, fuerte el aplauso Para Viviana Montilla Que viene de las tierras De Ocú Y Benjamín Barrera El orgullo Del Capurí De los Pozos Oye, la gente Venta Nazaret Carin 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 Carin